¡Suscríbete! 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 Las vías están abajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Refugio! ¡Cuidado! ¡Pero venid aquí, hostia! ¡Espera, que me ocurre! ¡Esto se está yendo al carajo de cabeza, pero ya! ¡Esto se está yendo al carajo de cabeza! ¡Esto se está yendo al carajo! ¡Esto se está yendo al carajo de cabeza! ¡Cúbreme, me culo! ¡No me da el culo hasta aquí! Cúbrelo Bueno, vale Cúbrelo 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 Cúbrelo